Hola, 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 muy buenas tardes, bienvenidos a otra edición de este grupo de hoy, como ya la semana pasada estuve distinta a lo que hacemos generalmente en la radio, el viernes estuvimos saliendo por punto cero como todos los viernes, hoy con una edición distinta, con una entrevista a un gran arquero que tuvo San Lorenzo, campeón por supuesto, además de distintos pasos por Hernado, Gimnasio Mendoza, el fútbol griego y demás, también transitando la urgentera, pero voy a presentar a mis compañeros que van a estar acompañándome, el señor de Kevin Flores, con el gol de la ferrovia, con la miros, todo tranquilo, aquí voy a la entrevista, bueno, pero por eso, ¿cómo te ayudas a los aguas entera usted? ¿Cómo te va, Fede? Bueno, muy bien, muy bien, con frío, por eso tengo un cafecito caliente de acá al lado, el alcohol en gel nunca falta, está lindo, ¿eh? A mí, no, no, no puede faltar, y esta es la temporada más linda del año para mí. Cuando ya empezás, sí, cuando ya empezás a tener que usar buzo con short, es para nosotros. ¿Buso con short? No, pero ¿buso con short es en la costa? No, ¿buso con short también es en otoño? ¿Cómo que no? No, 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 yo hoy salgo un mato largo, si te voy a salir. Eh, pero yo estoy adentro de mi casa. No se pueden salir, ¿no? Acordate que tenés que estar en tu casa, Fede, no te olvides. No, no, porque, bueno, para salir a costar. Ah, claro. Ah, ahí sí, pero dentro de casa está lindo para bucito con short, un cafecito, unos mates. Está lindo, ¿eh? A mí me gusta. Unos mates, sí, unos mates, sí. Sí. Bueno, vamos a una especie de corte y ya volvemos con nuestro entrevistado. Bueno, ahora sí, segundo bloque, llamémoslo, ¿no? Es como algo, algo similar a la radio y ya estamos con, con nuestros entrevistados, con Fabián Ramírez, ex-arquero de San Lorenzo y, eh, ayudante, entrenador, arquero, mejor dicho de Racing Club. Hola, Fabián, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Todo bien, estoy encerrado, ¿cómo te va? Sí, como todos, ¿cómo estás tratando la guarentena? Bien, obviamente ya son muchos días, se traña mucho el día a día en el club, tratando de que los días sean los más cortos como siguen, pero bueno, es difícil. Pero bueno, ya creemos, vamos a ver si lo mejor, así que hay que aguantarla. Sí, 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 totalmente. Y los entrenamientos, ¿cómo los vienen llevando? ¿Los hacen en conjunto con todo el plantel o vos te separás con los arqueros y entrenas por su parte, digamos? No, no, a ver, el profe le da una rutina diaria al plantel y yo combinado con un trabajo en conjunto, yo le paso a los arqueros dentro de lo que se puede hacer, ¿no? Hace un trabajo de coordinación, trabajo específico siempre ahí, obviamente, cada uno está en su casa, pero bueno, ahí la vamos llevando. No, es lo mejor, es lo mejor, es lo mejor que puede pasar para cuando lo realicemos. Sí, teniendo en cuenta lo nuevo, que mucha gente usa su, muchos cuerpos técnicos en realidad, y ves como la cura, los jugadores en Brasil están haciendo eso, o simplemente le dan la rutina y que los jugadores... No, 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 los profes hacen eso en líneas diarias con el plantel y yo le paso trabajo, videos, trabajo que puedo hacer en casa o que hemos hecho, obviamente sin caer, pero eso para que puedan hacer, puedan armar trabajos caseros con los que puedan tener en su casa para que hagan trabajo en Brasil. Y, como más que nada, con coordinación, un poco de salto, ellos se pueden usar las cosas que tengan en casa, entonces no podrían hacer su premio. Claro, bueno, es una buena manera de encontrar la vuelta a esta situación. Sí, sí, la verdad, la idea es que sigan activos dentro de lo que puedan, cada uno está con su familia, y a veces los tiempos, bueno, muchos tienen hijos, pero bueno, la idea es que lo puedan hacer, cuando nos toque volver y no hayan perdido tanto estado físico, ¿no? Bueno, Fabián, primero, buenas noches, yo soy Nicolás, hablé con vos, te saludo. Bueno, te quería preguntar, en realidad, fuera de esto, de todo esto que está pasando en tu trabajo cotidiano, seguramente BKC se hablará con vos y tendrá algún requerimiento especial para el arquero. ¿Cómo es tu trato con él y si trabajan demasiado en conjunto, o si vos capaz implementás tu propia idea a la hora de formar un arquero y de entrenarlo? ¿Cómo estás, Nicolás? Bueno, no nos vemos. No, sí, hablamos, hablamos en realidad, estamos conectados con el consejo de siempre, obviamente que mi trabajo es más específico, y por el decir que estoy diferenciado, ¿no? Pero bueno, sí, obviamente Sebastián, hablamos, y me pide que no solamente le pase trabajo físico para mantenerse específico, sino que también le pasen, por ejemplo, a los individuales, los partidos que han jugado, lo podamos analizar con los arqueros, más que nada por ahí pasa. En el día a día, en campo obviamente es diferente, pero bueno, como dije anteriormente, es lo que se puede, siempre es bueno darle materiales, en este caso a mis arqueros, y tratar de que ellos estén conectados más allá de la distancia con el trabajo que hacen todos los días. Bueno, bien, eso es un buen trato, entonces, que es importante, y ¿es tan energético así como se lo ven los entrenamientos o es un poquito más tranquilo en lo personal? Él es así, es su forma de ser, como vive en los partidos, como lo ven en televisión, también se vive en el día a día, obviamente también tiene su pausa, es una persona que se preocupa mucho por la gente que tiene alrededor, sea sus estudiantes, el cuerpo técnico, la gente que trabaja en el club, él quiere que estén bien para poder también existir, eso es lo que piensa él, pero bueno, en definitiva él lo vive de esta manera, a los partidos, a los entrenamientos, vive mucho el fútbol, piensa fútbol, respira fútbol, y bueno, ya lo conozco de haber estado trabajando con él en defensa, sé que es así, y bueno, hay que adaptarse a cada entrenador, y está bueno, está bueno que dentro de trabajo él lo haga con tanta pasión. Fabián, ah, sí, Kevin, vos. Dale, gracias, me presentas peor, Fabián, ¿cómo te vas? Soy Kevin, estoy bien, estoy bien, encerrado, por suerte. Tengo una pregunta, si el platé en Saja, sabemos que influyó en tu llegada a Racing, ambos compartidos planteles en agropecuario, ¿te llevas bien con él? ¿te llevas bien con él? ¿en par del trabajo? Con Sebastián somos amigos de los 12 años, compartimos mucho inferiores, más allá de que eres más chico que yo, dos años más chico, estuvimos compañeros en reserva, los dos compartimos planteles, muchos planteles en San Lorenzo, salimos, la suerte de salir campeón en San Lorenzo, y bueno, siempre quedó esa amistad, más allá de nosotros, de las familias, de los hijos, y bueno, se dio la posibilidad en su momento de trabajar junto en agropecuario, y bueno, como es el fútbol, ¿no? Uno a ver quién se está, puede durar mucho tiempo, poco, y después tuve la suerte de que él me consiguió para la posibilidad de trabajar en el rancho, el año pasado empecé a trabajar con reserva de interiores, y bueno, hoy estoy en primera, pero con Sebastián somos, de hecho, hace dos días estuvimos hablando, para saber un poco cómo estábamos cada uno, cómo está él en Estados Unidos, en este momento complicado, así que nos hablamos, la verdad que una vez por semana, por lo menos, no estamos hablando, porque hay una mitad de por medio, y vamos a hacer un par. Sí, Fabián, te quería hacer una consulta, vos personalmente, ¿qué opinión tenés con respecto al nuevo rol que hay hoy en día del arquero en el fútbol? Porque hay muchos entrenadores que consideran que el arquero tiene que ser un jugador más, que tiene que empezar la salida del equipo por abajo, que tiene que tener buena técnica con los pies, y hay otros técnicos que capaz que son un poco más reacios a eso y prefieren un arquero que simplemente sea un buen atajador. ¿Vos qué opinión tenés con respecto a eso? Yo, a ver, mi opinión es que el arquero cuanto más completo pueda ser, mejor. Obviamente uno se tiene que ir adaptando a cada entrenador, a lo que pide cada entrenador. A mí me ha tocado tener entrenadores, la mayoría de entrenadores que hacen hincapié en el inicio del equipo, o sea, que los arqueros tienen que trabajar mucho con los pies, yo lo tuve a Oland, a Vivas, a Sebastián, hacen hincapié en eso. Obviamente, así como pienso que tiene que ser importante con los pies, la prioridad del arquero que es atajar. En lo que más, de nada, me sirve un gran iniciador, que es el rol que se ha ido dispuesto. Así que, uno se tiene que adaptar. Yo, en mi época, obviamente, el juego con los pies no existía tanto, el espacio, el desarrollo de eso lo que tuve a Manuel Peléguín, que sí, que a poco estaba teniendo que implementar eso, pero bueno, no se notaba. Y no era tan, no era tan exigente, y no era como una prioridad de la que los trabajos no conocen. Pero bueno, hoy por hoy, hay entrenadores donde lo toman como prioridad, y bueno, hay que adaptarse, para eso sí trabaja. Y bueno, yo creo que el arquero tiene que ser completo, y hoy por hoy, se le agregó una faceta de juego con los pies, de la iniciación, de la clínica de la clase de la medida de arquero, y nosotros, como entrenadores de arquero, vamos a hacer herramientas en los trabajos. Fabián, te tengo una pregunta. Se me nubló un poquito la mente. Porque estoy en el patio y tengo el perro que me parece que está alzado. Volviendo un poco a tus inicios, de nombrar a esta peregrini, buscando los archivos, en esa época, vos se tuviste, si no nos equivocamos, se tuviste a préstamo a All Boys. Al Magro. Al Magro, Al Magro. Al Magro. ¿Saliste campeón del torneo de clausura, 2001? Sí, yo estuve en el plantel. Yo nací en el primer, yo en realidad, de UT en el 99, con Oscar Ruseri, que era el entrenador, y jugué dos partidos. Bueno, a veces uno, cuando es joven, quiere que las cosas sucedan rápido, y se dice, ahora que está el partido tiene esos partidos, viene a ver un plato, y me presta a los partidos. entonces, me lo quería, me lo quería, seis meses al mar, que jugué en precepción, después de la clausura, no podía jugar, un jugador, que estaba dentro de un club, contra el mismo club. Bueno, después de eso, no volví a jugar, después de eso, Al Magro, no volví a jugar, y bueno, a los seis meses, volví al club, y ese torneo, que era Manuel, el entrenador, salimos campeones, ya estaba en el plantel, pero también estaba Campagnolo, y estaba Saja. Al otro semestre, se va Campagnolo, y yo quedo como, el arquitecto suplente de Sebastián, y bueno, ahí salí campeón de la Mercosur, donde, él jugaba, cuando jugaba el torneo Mercosur, internacional, y yo, lo conseguí jugar, ganó el partido del torneo Mercosur. ¿Y cómo fue salir campeón de esa culpa, que para San Lorenzo fue tan importante? Fue el primer torneo internacional, la verdad que fue, para los que salimos, en realidad fue para todos, pero para los que salimos del club, yo no, hice 16 años en San Lorenzo, hice todas las inferiores, un año infantil, y fue una locura, la verdad que fue una felicidad hermosa, porque en ese momento, estamos viviendo un lindo momento en el club, pero también, en tantos años, a mí se han pasado situaciones, que no fueron tan agradables, es como que, la verdad que fue una felicidad, y salir campeón del club, a muchos hinchas, que dio torneo internacional, y todo lo que se significó, fue una alegría tremenda. Después salimos campeón de la Copa Dominicana también, con Insú, así que, por suerte, tuvimos esas alegrías en el club. ¿Y personalmente, cuál disfrutaste, o cuál festejaste más, para el Consuelo de la Sudamericana? No, realmente así. Las dos, ¿no? Las dos, pero bueno, al ser el primer Flamengo Internacional para el club, lo que significó para la gente, fue impresionante ese día, aparte, cómo se dio todo, porque fuimos a jugar, la final con Flamengo, en Maracaná, empatamos, volvimos acá, fue en el 2001, estábamos concentrados, íbamos a jugar, y lo viéramos en ese momento, en el estado de sitio, a una hora y media, del partido, se superó el partido, se bajó en diciembre, lo volvimos a jugar en enero, y cómo se dio el partido, ¿no? Porque, la verdad que todos pensábamos que, con el empate en Brasil, ya estábamos casi, ganando el torneo, pero bueno, hizo un gol, Flamengo, el equipo, que esté faltando 4 o 5 minutos, empató, después ir dos, dos penales abajo, en la serie de penales, poder ganarlo, fue, fue una tremenda emoción, y alegría. Sí, si no me equivoco, Capra fue, ¿no? El último que metió al penal. El último penal fue el mago Capra, Sebastián, creo que atajó dos, hizo el de él, bueno, el mago fue, le quedó cruzado fuerte arriba, y, o sea, es una inmensa alegría. Fabián, hablas de los años que estuviste en San Lorenzo, y, de seguro, notaste, sentiste el ADN azulgrana, que te caracteriza al club de Barrio Bueblo. Ahora que estás en Racing, ¿ves, notas diferencias del ADN que tiene el arquero de Racing? Mirá, a ver, es muy parecido como siempre en lucha, la verdad que a mí me sorprendió mucho el club, por Racing, porque es un club de esa mente grande, y con aspecto a lo específico, yo creo que a mí me ha tocado jugar en San Lorenzo, los clubes grandes, los clubes firmes, y uno cuando está dentro, no siente el puesto, y siente que tiene que rendir, sea donde sea. Obviamente que los clubes grandes, tienen otra responsabilidad, ser grande, y recuperarse siempre a ganar, y a jugar cosas importantes, que requiere, uno se ve inconscientemente con esta responsabilidad, y es más difícil, como dicen todos, los clubes grandes llegan dos o tres segundos partidos, y tenés que responder, entonces, por eso estás más expuesto. Pero, pero bueno, hoy, lo veo de otro lado, por ejemplo, en Racing, y a diario, es un tremendo arquero, pero lo vive como tal, ¿no? Como te diría, es un club grande, y sabe lo que significa. Pero bueno, yo veo clubes muy parecidos, en el sentimiento de lucha, entre San Lorenzo y Racing. Fabián, te quería preguntar una cosa, que no sé si con el tiempo se habrá aclarado, pero hubo un poco una polémica, en el momento en el que te fuiste de San Lorenzo, se habla, o por lo que se pudo saber, en su momento Ramón Díaz, mandó a un ayudante de él, a decirte, que no te iba a tener más en cuenta, ¿esto fue así, o es mentira lo que se dice? No, sí, fue tal cual. Yo cuando, yo me fui a préstamo a Grecia, un club de Grecia en ese momento, después volví al club, porque la verdad que siempre me fui del club a préstamo, a distintos lugares, y bueno, justo en ese momento estaba Ramón Díaz, como entrenador del periódico profesional, y yo estaba entrenando del periódico profesional, y bueno, me mandó a decir, en ese momento el ayudante era Ramón Díaz, que no me la tenía en cuenta, pero bueno, la verdad que nunca entendí la situación, más que nada, porque yo era un juego profesional, y siempre, no me importaba bien con el club, y bueno, no pasó de ahí, uno a veces se queda con esa sensación de bronca, de por lo menos, entrenar con el club profesional, sin ser usado por el entrenador, pero no hay rencor, ni con el club, ni con el mamón, son situaciones que uno pasa en la carrera, y hay que tratar de resolverlo, porque es lógico también, el entrenador tenga sus gustos, no pasó de ahí. Formaste parte del plantel, bien mencionaste, de Penegrini, salió en su campeón en el 2001, ¿qué enseñanza te dejó un técnico que, si bien estuvo con Boca, en el 92, salió campeón, y todo salió en eso, pasó por Real Madrid, y ahora está jugando, está dirigida en Inglaterra, ¿qué enseñanza te dejó un técnico de esa categoría? Es un tremendo entrenador, a mí la verdad que manejo el grupo impresionante, y en ese plantel, en esos planteles había jugadores de mucha experiencia, Casolio Rodríguez, el Benito Acosta, bueno, un montón de jugadores, y la verdad que manejo muchísimas enseñanzas, pero lo más importante, es cómo manejaba el grupo, y cómo trataba al 1 y al 1 al 30, de la misma forma, entonces eso, eso hacía que cada jugador que entrara a la cancha, se mataba por, obviamente por su trabajo, por su camiseta, y por el entrenador, porque nos trataba todo por igual, y eso para un plantel, y un manejo de grupo es impresionante, ver al entrenador haciendo fútbol con los titulares, con los suplentes, y hasta con el tercer equipo, porque me acuerdo, en ese momento, de estar mucho en el plantel, verlo ahí, aquí en el cañón, las limitaciones, eso es importante, el manejo del grupo, el manejo del plantel, creo que es un 80% de los entrenadores, porque, bueno, como pasó en esa época, entraba el jugador 30%, y se rendía al máximo, porque, bueno, oía el entrenador que estaba encima de él, y la verdad que esa es una enseñanza que me dejó de la más importante, Fabián, recién hablabas de cómo te gustó la manera de entrenar de Pellegrini, y lo destacabas mucho, con respecto a técnicos emergentes, porque hoy hay muchos técnicos muy buenos, que son jóvenes, que están destacando, con respecto a estos técnicos emergentes, ¿hay alguno que te haya sorprendido por demás, de los que vos hayas hablado, o de los que vos veas en el día a día? Hablo de Manuel para la época, porque ya pasaron 19 años, y yo lo tuve Manuel, y era un adelantado en todo, hoy el videoanálisis, está en todos los planes de Pellegrini, en todos los entrenadores, o en todos los cuerpos técnicos, Manuel en esa época, en el 2001 o 2000, no estaba tan instalado, y nosotros veíamos, ya en esa época, videos del fútbol, y por eso digo que, era un adelantado para el momento, y hoy, con la pregunta del entrenador, la verdad yo tuve entrenadores, como Daniel Oland, trabajando con él, como Sebastián, sé cómo trabaja hoy el día, el mío Poca, y la verdad que trabaja bárbaro, no solo por el manejo, como te hablé antes del grupo, sino por la forma de trabajar, por la intensidad, capaz son entrenamientos más cortos, que lo que eran antes, pero no con una intensidad, que hacen que los jugadores, den el máximo, Sebastián, en este caso, le toca hoy trabajar con él, tiene una forma de trabajar, muy buena, donde tiene un plantel reducido, trabaja con Sparri, y eso hace también a que, bueno, lo que estaba pasando, lo que estaba pasando en este momento, ante este corte, en Racing, han debutado jugadores, de hecho, en el último partido, cuando los Sibis hizo un gol, el chico Alcaraz, era parte del Sparri, de los Sparri, que entraba con la primera, entonces, eso también te da la posibilidad, esta forma de trabajar, de no solo ver a los 20 o 22 jugadores, del partido profesional, sino también a ver a los chicos del club. Fabián, tuviste varios pasos, como entrenador de arquero, en distintos clubes, ¿alguna vez soñás, con ser director técnico, o sentís que tu lugar, es ser entrenador de arqueros? Mira, la verdad, hoy por hoy, cuando uno siente, que disfruta de lo que hace, yo la verdad, que todas las mañanas, me levanto, sabiendo que voy a entrenar a los arqueros, y poder volcarle, desde la experiencia, ¿no? Jugué 7 años de fútbol, en esa posición, y a mí me apasiona, me encanta entrenar a los arqueros, hoy por hoy, no pienso más allá, la verdad que, soy feliz con lo que hago, trato de generar siempre, buenas relaciones, con el cantel de arqueros, que toca entrenarlos, y hoy por hoy, ya no me veo más allá, y estoy muy cómodo, y feliz con, con ser entrenador de arqueros, la verdad que no, no me veo, en otro lugar. Bueno, nosotros, para, para el, lo que sería, el final de la Santorista, generalmente, tenemos una, una especie de sección, que llama, Respóndeme hoy, que es un, es un ping pong, cualquiera, que no, que no quiera responder, puede decir toco, y es como decir paso. Listo. Bueno, arrancamos, ¿Vilardo o Menotti? Menotti. ¿Mejor DT que tuviste? ¿Hay quien nombró solo? Puedes nombrar varios, puedes nombrar varios. Oscar, Pincel, Pipo, y Manuel. ¿Mejor arquero de la actualidad? Gavi Arias. ¿Y a nivel, europeo? Gavi Arias. Mejor, a full ball el mío, disculpame. No, no, me parece, me parece muy bien, es lo que hay que hacer. ¿Mejor técnico de la actualidad? Sebastián, porque aparte tiene un porcentaje muy alto, en el último 3 de los clubes que estuvo, y, Gallardo. ¿Sentiste que alguna vez, estuviste cerca de la selección, o mereciste estar en la selección? Estuve cerca. ¿La gancha más linda que jugaste? La de San Adelso. ¿De dentro de la selección, Fede? Sí. ¿La gancha más dura en la que jugaste? ¿O en la que dirigiste? ¿O en la que estuviste presente? En la de Boca. Y, lo último, compartiste el plantel con el Lobo Abreu, con Kobe. ¿Alguna anécdota que estén para contarnos de tu carrera como futbolista? La verdad que no recuerdo ese momento, pero he compartido con esos dos y muchos más. Me acuerdo, por ejemplo, de una temporada que estábamos con el profe Casceli, y en San Lorenzo, en Mar del Plata, en el Hotel Sasso, concentrado con el topo Abreu. Imagínate la cantidad de cosas que hemos hablado, y cómo él era en ese momento. Pero, la verdad que es que, anécdota así, puedo recordar que, por ejemplo, en ese momento, como la pretemporada era muy grande, muy larga, mejor dicho, los jugadores se van al auto. Y uno de los ayudantes de Casceli en ese momento, me acuerdo que, antes de entrenar, a la mañana temprano, iba al estacionamiento, y tocaba los capos del auto, para ver si estaban calientes, por el motor, para saber, a ver si algún jugador había, salido. Eran, otro día, se fue la vida. Así que, nada, un montón. Fede, me dejaste hacerle una, que me quedé pensando. Fabián, ¿algún club que te hayas quedado con las ganas de jugar? Sea en Argentina, o en otro lado. No, yo creo que, a ver, uno siempre ha que ir a jugar en Boca, arriba, yo creo que, no sé si club, pero haber jugado, haber podido jugar en la selección, mayor, porque yo integré un, un jugador de 18-17, un jugador mundial en Japón, esa es una cuenta pendiente que me podría decir que me quedó, pero bueno, la pasó, es tiempo de otros. Bueno, todavía estás a tiempo para formar algún cuerpo técnico, alguien te dice. Sí, sí, obvio, sería, sería una felicidad enorme poder integrar algún lugar en la selección que está en Argentina. Bueno, Fabián, la verdad que te agradecemos mucho por, por este tiempo que te tomaste para, para hablar con nosotros, en la cuarentena donde, todo el mundo, igual de todas maneras, aunque esté en la casa, está ocupada, está ocupada, estoy jugando, hijos, hijas, arreglando las caras, así que, con los perros, así que, muchísimas gracias por tomarte el tiempo. No, no chicos, gracias a ustedes, y bueno, a disposición, les mando un abrazo, y a cuidarse. Muchísimas gracias. Vale, muchísimas gracias a la gente. Chao, chao. Bueno, nosotros ahora, ya volvió para terminar el programa, para lo que, como digo siempre, es el programa de radio, es el tercer y último bloque, así que, quédense ahí, y ya volvemos. Yo vuelvo para castigar al perro. Bueno, me parece bien, ahora volvemos. Y, bueno, para ya, ya, ya ir terminando, la verdad que, una entrevista, fantástica, la que tuvimos con Foyán, dejó varios títulos, ¿no Nico? Sí, dejó varios títulos, yo por mi parte, hice varias anotaciones, porque me, me entretuvo mucho, la charla, realmente muy interesante, bueno, destacó a técnicos, como Pipo Borosito, como Pelegrino, que lo estuvo muy bien considerado, a Ruggeri también, destacó al técnico con el que trabaja, que es Becaseze, destacó a Coca, a Holland, a Gallardo, habló de algunas anécdotas, imperdibles, la verdad, dijo que estuvo muy cerca de la selección, habló de, de cómo considera él, el nuevo rol del arquero, sin embargo, sin embargo, destacó que lo principal del arquero es, esto de atajar, obviamente, más que, el rol que tiene con los pies, y por último, dijo que, el título que más disfrutó, con San Lorenzo, fue, el Mercosur, 2001, si no me equivoco, sí, sí, también porque, él lo dijo, fue el primer campeonato internacional, que tuvo San Lorenzo, y, y tiene eso distinto con la Sudamericana, creo que, a nivel importancia, más importante la Sudamericana, que la Mercosur, pero es totalmente entendible, que, que se festeje mucho más, hasta ese momento igual, porque la Sudamericana, que ganó San Lorenzo, es la primera edición, en ese torneo, no tenía tanto prestigio, como tenía, claro, bueno, la verdad, la verdad, puedo hacer, puedo hacer eso, pero bueno, gran entrevista, donde, bueno, tuvimos varios títulos, como dijo Nico, bueno, nos vamos ya despidiendo, estén atentos, por supuesto, a las redes, porque, cada tanto, hacemos este tipo de transmisión, tanto en Twitch, como en YouTube, el viernes, programa a las 8 de la noche, por, por punto 0, nuevo horario, nuevo horario, para que la gente, esté adaptada, así bueno, Nico, un placer, un placer, muy divertido, Kevin, un placer por tú también un gusto, igualmente y nosotros nos vemos en la próxima transmisión o próximo programa de radio si el sistema lo permite